Señores, oigan lo que me pasó a mí junto con un amigo en Santo Domingo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Nosotros fuimos invitados por la empresa, por la línea aérea de bajo costo, Arayet, a conocer las instalaciones de Arayet en el entorno de la Ruta 66 en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo no sabía dónde estaba ubicado, ni quien me llevaba tampoco sabía. Nos pasamos de donde estaba ubicado y ya cuando estábamos en el parqueo del aeropuerto, que ya habíamos pasado la barra y habíamos tomado el ticket, nos envían, nos llaman y nos dicen no, 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 es antes, es antes de llegar a la terminal. ¿Qué hicimos? Ir a buscar el ticket de pago a la máquina. Nos desmontamos del vehículo y fuimos a buscar el ticket de pago del peaje. Señores, ¿pero qué es robo ahí en las Américas? 150 pesos por haber entrado al parqueo. Ustedes saben lo que es. Sin durar cinco minutos. Pero ¿y de qué sirve la República Dominicana Proconsumidor? ¿De qué sirve el defensor del pueblo? ¿De qué sirve los organismos que velan por el bienestar de los ciudadanos? 150 pesos. Oigan, amigo usted, Airodón, yo creo que se le va la mano porque en todas partes del mundo hay un tiempo tolerante que no se cobra. Y nosotros, el tiempo que duramos en el estacionamiento equivalía simplemente al desmontarnos del vehículo, caminar hacia la terminal, sacar el ticket, montarnos del vehículo y salir. Creo que no hay cinco minutos. Por eso es que hay instituciones que el pueblo los rechaza y hasta lo odia porque 150 pesos yo creo que están abusando. Nuestros amigos de Airodón deben de revisar esa tarifa abusiva y desrobo y sobre todo la forma que lo están haciendo. Un consumo mínimo de 150 pesos. Pero ¿y dónde creen ustedes que están? ¿Dónde que están? O con eso es que le dieron los chelitos a Binader. Por eso hay que permitirle a ustedes ese abuso en esa tarifa. Este equipo de Por Aire, Mar y Tierra tiene excelente relación con Airodón. Pero así no, primero está el pueblo, antes que ustedes, primero está el bienestar del pueblo. ¿Y a cuánta persona no le habrá sucedido eso de este pago abusivo por parte de Airodón? 150 pesos por durar menos de cinco minutos en el área. No nos estacionamos, señores, nos quedamos en la misma calle, de salida, dentro del parqueo. Y yo tengo el recibo, yo lo conservo, porque si dicen, quieren desmentirme, yo voy a presentar el recibo. Donde están los tiempos y el costo de este parqueo que cae en categoría de robo. Me disculpan nuestros amigos de Airodón, pero no cae en otro lugar que no sea un abuso, un robo.